Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas de hoy desde elenor.com.do Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de Youtube y además de dar clip a la campanita de las notificaciones De inmediato iniciamos en el plano local Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial captaron el momento cuando un carro se accidentó en la madrugada de este viernes entre las calles Castillo y Rivas en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de un carro Toyota Camry de color negro cuyo conductor fue identificado como Pablo Roberto Ramírez Díaz de unos 60 años de edad El hecho ocurrió supuestamente luego de que chocara con otro vehículo y perdiera el control Ramírez fue evaluado por un médico en el hospital público de San Francisco de Macorís quien diagnosticó intoxicación etílica y herida cortante en la parte frontal En el plano nacional el ministro de defensa teniente general Rubén Darío Paulino Sen negó que se haya utilizado la base aérea de San Isidro como plataforma de preparación de tropas estadounidenses para invadir a Venezuela como ayer en la mañana denunció el gobierno de Cuba El gobierno cubano denunció movimientos aéreos entre el 6 y el 10 de febrero para atacar Venezuela en una aventura militar disfrazada de intervención humanitaria El ministro dijo que es falso no hay tropas en Estados Unidos ni se ha usado la base aérea de San Isidro con esos fines En el plano internacional el Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estados Unidos alertó a los turistas que vengan de visita a la República Dominicana a tener cuidado debido a la alta tasa de delitos y robos tener cuidado en el entorno no resistirse físicamente a cualquier intento de robo y no mostrar signos de riqueza como llevar relojes, carros o joyas así como inscribirse en el programa de Smart Travel para recibir alertas y facilitar la ubicación en una emergencia son las recomendaciones del Departamento de Estado para los ciudadanos que visitan el país caribeño La alerta fue lanzada el pasado 12 de febrero Y en nuestra sección de farándula la industria urbana es el género musical donde más rápido se amasan grandes fortunas al menos es lo que dan a notar sus protagonistas por los ingresos económicos que reciben de sus carreras mostrando brillantes prendas vehículos caros, mansiones de lujo altos consumos y visitas a lugares donde hasta respirar cuesta dinero querido por muchos y odiado por otros el Alfa se lleva la faja del que más gasta ya que este por su impacto internacional es uno de los que más factura y para él gastar es un lujo el jefe como les dicen si no tiene al menos 3 millones de pesos al mes no sobrevive ya que quiere lo más caro y exclusivo ropa, vuelos, restaurantes, calzados y demás vanidades no solo para él sino también para el combo que siempre lo acompaña esas han sido las noticias más relevantes del día de hoy del portal telenor.com.do les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de youtube y además de dar click a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba telenor.com.do en facebook, twitter e instagram gracias por su sintonía y será hasta la próxima gracias